Se trata de ser palanca de cambio, no un freno de mano, que es lo que en muchas ocasiones se encuentran muchas empresas privadas en administraciones públicas que se limitan a esperar un golpe de suerte. Nosotros creemos que no es así, que la suerte, que la fortuna se trabaja, que lo que tenemos que hacer es reforzar nuestro sistema de ciencia, que lo que debemos hacer es destinar más recursos a las becas, impulsar reformas que favorezcan el emprendimiento, que atraigan la inversión extranjera y legando en consecuencia estabilidad allí donde heredamos desgraciadamente discordia. Se trata en definitiva de mostrar iniciativa, decisión y ambición y creo que es lo que estamos demostrando hoy aquí todas las instituciones públicas convocadas y también una empresa importante como es Airbus. De no dejarse llevar en definitiva por la inercia, porque la inercia no crea empleo, no reindustrializa un país, no hace atractivo ese país a la inversión extranjera, no impulsa la cohesión territorial.